Un correo electrónico hace una hora, hora y media, les sugiero que todos lo consulten, y en este primer momento de discusión, había solicitado a Enrique discutir dos puntos específicos con respecto al concepto de socialización. Y una ramificación más de las implicaciones que podría tener las distintas concepciones de este elemento. Entonces, la idea sería esta primera parte, dejaría que Enrique planteara ese problema, y en una segunda parte muy breve, porque a las 5.15 es importante que nos preparemos para conectarnos a la plataforma de Zoom. Plantearíamos en esta segunda parte algunas observaciones, inquietudes sobre el funcionamiento, cómo vamos operando como comunidad en el seminario, más que tratar un asunto más conceptual es sobre la forma en que estamos colaborando y mostrarles un poquito cómo va este proceso. Creemos que va bien, pero es necesario pensarlo. Entonces, pues le dejaría ahorita la palabra a Enrique para que planteara esto. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí y las que están allá en la pantalla. En este caso, son tres puntos que trataré de que sean sumamente breves para el análisis. Holbrook nos hizo llegar un PowerPoint con una presentación que hace Natasha a propósito de las traducciones del ruso al inglés, pero no del ruso al español. Esto tiene sus bemoles. El segundo es que subí un video de Fernando González Rey a mi página de Facebook, en el cual recomiendo la conferencia. Si es tan portuñol, pero muy entendible, Fernando González es cubano. Él se formó con Bossovich, Blassova y con todo el grupo que se periólogo con Leontia. Entonces, él conoce muy bien ese pleito. Y él señala muy atinadamente que el modelo en Estados Unidos la han llamado psicología cultural y han omitido lo histórico. Pero la lengua también está articulada históricamente. Cuando hablo de la lengua, hablo del idioma. Vygotsky diferenciaba muy bien significado, sentido, idioma, lengua, acto de habla, pero en inglés todo es language. Es decir, a la hora de traducir del ruso al inglés, la traducción en el inglés se queda corta por la falta de términos contra los cuales puede ser traducido. Pero el segundo es el contexto histórico de la época. Cuando Vygotsky hace sus primeros trabajos, en Rusia está vetado, por ejemplo, el concepto paidología. Está prohibida la paidología, lo que después se llamó psicología del niño. Y a Vygotsky lo acusaron de paidólogo y lo prohibieron por paidólogo. Segundo, el término de mente no se utiliza. Mind. A la hora de que quieren traducir Sosnane, no saben si traducirlo, que aparecen los tres conceptos en el PowerPoint de Natasha, el concepto de mente, psique o conciencia. Y en realidad el término de época, tanto por partido comunista, la conciencia de clase, la conciencia proletaria, el término de conciencia era el más usual. Y naturalmente, a la hora de las ediciones, porque muchos de los libros de Vygotsky se publicaron después de que él murió. Entonces, los editores usaron un ruso políticamente correcto para la época. Ese es el primer problema que quiero plantear a la hora de los términos. Y con Piri Shivanye va a ser igual. Porque el Piri Shivanye, así como suena, como está escrito Piri Shivanye, está escrito en un presente, contra el inglés sería en un presente tenso. Como vivencia. Una traducción de vivencia en inglés no existe y la mandan a experiencia. Y experiencia y vivencia no son equivalentes. Entonces, el problema a la hora de la traducción al inglés, y luego del inglés al español, porque muchas traducciones no son directas del ruso al español, sino del inglés al español. Por ejemplo, la primera versión de Pensamiento y Lenguaje es la versión que le va acercando en pedazos Luria a Michael Cole. Michael Cole hace el prólogo y lo publica en el 62 en inglés. Entonces, ese es el primer punto que me parece importante destacar. El segundo, no quiero ser soberbio, aunque sí lo parezca, pero creo que el problema que plantea Holbrook Mann es un problema de didáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Los esquemas que usa, que no son mapas conceptuales, le impiden representar la relación dialéctica que existe entre los diferentes conceptos. Entonces, él pone un concepto, hace un diagrama de Ben, y en una parte pone al individuo y en otra parte pone lo externo al individuo, que es lo social. Y eso pareciera suponer que el individuo es un ser no social. Y lo que le pasa al individuo no es social, sino es biológico. Y creo que eso nos llevaría a un error conceptual. El hecho de que una persona pueda monologar es un fenómeno social e individual. El hecho de que Nelson Mandela hubiera estado 27 años preso en aislamiento total no dejó de ser un ser social por estar individualmente encerrado. Esa posición individual social me parece que tiene un defecto conceptual. el defecto de que lo social es lo colectivo y la interacción. Y en consecuencia, la pregunta de Horst nos lleva a suponer qué impacto tiene lo externo sobre lo interno y qué impacto tiene lo social sobre lo individual. Pero a la hora de analizar lo individual, también vuelve a separar en un círculo lo afectivo-emocional y dentro del círculo de lo afectivo-emocional pone el sistema psicológico o la estructura psíquica. y lo que une el diagrama de Ben es la personalidad. Entonces, parece ser que hay tres conceptos que quedan, pareciera ser que el niño ya tiene una personalidad que es modificada por lo social. Y no es cierto, el niño al nacer ni habla, ni piensa, ni tiene personalidad, ni sentimientos, ni aspiraciones, ni pensamientos perversos, ni nada de esto. Todo eso se va construyendo en la vida misma del niño. Entonces, el concepto de interacción no nada más es interacción, porque la interacción es la que tenemos aquí. Pero si yo estoy pensando toda la semana y yo hablo a Manuel, me gustaría plantearle al grupo huerto, que es decir que todos ustedes los llevo dentro de mí. Y lo que hago tiene que ver con ustedes, aunque en ese momento no esté interactuando con ustedes. entonces lo social y todo queda reducido a la interacción, pero no a la interactividad. Un concepto más cercano al que plantaba Iwoski con Piri Sivanye, que además en la época él lo saca en psicología del arte. Cuando la persona ve una obra de arte, al mismo tiempo que la está viendo, que es un problema perceptivo, está teniendo emociones, está haciendo catarsis, puede descargar tensiones, y esa vivencia es cognitiva, afectiva, emocional y como parte de su estructura de personalidad porque cada persona tiene un impacto diferente una obra de arte, sea teatro, música o lo que sea. Por eso lo sacan en psicología del arte que es el documento donde no está citado. Está citado del ambiente o del entorno y su impacto o del problema de la edad. Ese es el segundo asunto, el de la relación entre pareciera ser que lo psíquico, la personalidad y lo cognoscente, lo afectivo-emocional son tres estructuras. Yo tengo la impresión, pero insisto, para no petar de eso, de que sí lo tiene claro Hallberg, pero el problema es el esquema que utiliza. Por ser tan esquemático, separa elementos que en la vivencia no están separados. El niño tiene la vivencia afectiva, emocional, cognitiva histórica, concreta en ese momento. El tercer punto, el de la edad, de todos los psicólogos, el único que no tiene un modelo estadial es Vygotsky. No sé si porque no le dio tiempo a montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de montón la tuberculosa y el contexto, sí. Y entonces, tengo la impresión de que Vygotsky prefirió privar, primar lo metodológico y lo teórico sobre los datos de los periodos de crisis. Si se fijan el último esquema que saca Holbrook, crisis, una edad más o menos y un periodo estable. Crisis, edad y un periodo estable. Es un modelo muy similar al piagetiano de equilibración, desequilibración. Y en un momento de equilibración por la estructura psicológica que tiene responde a las exigencias del entorno pero como el entorno está permanentemente cambiando mete en desequilibrio el sistema que ya estaba en equilibrio y el sistema tiene que volver a reestructurarse en función de un proceso permanente de asimilación y acomodación que curiosamente se lo fusiló a James Baldwin de Estados Unidos. Me parece que esa es un poco la idea general de Vygotsky por eso habla de periodos críticos o de crisis en griego que crisis es crecimiento y periodos de estabilidad con los cuales se enfrenta al entorno pero si uno lo analiza así certeramente no es un periodo sensoriomotriz pero operatorio o operatorio no es un periodo emocional proyectivo como en balón y no es como en Gesell a los cuatro años el niño ya dice 247 palabras si dice 200 ya el niño tiene un retardo de lenguaje porque eso son describiciones que pueden variar de un lugar a otro pueden decir menos palabras más veces es un problema de historia de la lengua y sus usos pero el punto pero el punto que me parece crucial es que cuando plantea el problema de la edad Vygotsky lo está planteando metodológicamente y no es dato específico y tengo la impresión de que es quererle imponer a Vygotsky un modelo estadual que tampoco Vygotsky nunca planteó un trabajo sobre los estados del desarrollo quienes si lo plantearon curiosamente Davido Leontiev Elkone Elkone en psicología del juego un trabajo muy clásico también de visor que plantea estadios y rapas pero eso aparece por Vygotsky entonces el problema de la edad para Vygotsky es una crítica que también hace balón a la creencia de que con la edad van creciendo por eso critica el modelo botánico y critica el modelo de ese modelo deriva la idea del jardín de niños que hasta ahora le siguen llamando jardín porque se suponía que el niño era como una plantita que a veces regarlo con amor estímulos nutrina purina y solito iba madurando y creciendo esto marca un carácter más dominante a la edad y en Vygotsky la edad no tiene esa función sino nada más un referente donde se puede evitar una crisis pero si uno le diera por ejemplo si no el egipcio a los siete años ya elegían profesión y cumplían casarse supongo que eso corresponde en Egipto a una época histórica y no a otra a los siete años ya elegían profesión si nosotros a los veinte todavía estamos dudando si le atinamos o nos equivocamos de profesión si la vida va bien por donde vamos y tenemos veinte años entonces a los siete años la edad del lazareno casi a los siete años es impensable apenas no hay niña primaria pero entre los egipcios ya era tradición a esa edad decidir que va a ser porque a esa edad ya era con la entrada de la edad de los adultos la infancia entre los griegos y los egipcios no existe si no leanse la biblia todos los evangelios la vida de Jesús aparece al nacimiento desaparece y vuelve a aparecer hasta los doce años que se está peleando con los doctores de la ley después desaparece y ya aparece de adulto es decir la infancia es algo menos que irrelevante en Vygotsky trata de darle la relevancia a través de categorías como la edad y la crisis pero la edad como referente y no como contexto de formación a los dos tres como que es él el niño de 0 a 1 año de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 así están los libros de Gesell y Amatruda entonces creo que el problema con Holbrook no es Holbrook es su didáctica los esquemas no le ayudan mucho a lo mejor le ayudarían más los mapas conceptuales pero no le he visto a Holbrook mapas conceptuales yo le iba a proponer que algunos de los que se plantearon los trabajáramos para que se convirtieran pero implicaría a lo mejor decir lo que no quiere decir Holbrook es lo otro porque a lo mejor él sí quiere decir que la estructura psíquica está condicionada por la vivencia afectiva emocional y por el otro lado está la personalidad pero yo tengo la impresión desde que nació Balam hasta ahora no se está desarrollando su psiquismo se está desarrollando como personalidad y el concepto central es de personalidad si no lo consigo para qué carajos está el desarrollo lo que se desarrolla es una persona como personalidad total y concreta que tiene sus vivencias que no experiencias en la traducción al inglés tanto afectivas como emocionales como cognitivas el niño está aprendiendo de todo en la vivencia él nos separa es que esto es lo cognitivo esto es de memoria esto es de atención lo está viviendo como una circunstancia y otra es la vivencia en pretérito que en ruso debe ser una terminación y él pero si van una cosa de ese corte que implica la vivencia pasada como te marca también que es el modelo de Freud y eso lo plantea en un prólogo a propósito de Freud de más allá del principio del placer que es lo que presentan Vygotsky y Luria pero ese ese proceso afectivo emocional lo vive el niño como presente cuando queda como pretérito va marcando el desarrollo entonces Freud tampoco está diferenciando ese proceso histórico en el niño pero creo que ese es un defecto de toda la psicología cultural de Estados Unidos que se comete la historia no dicen histórico cultural y Vygotsky como el papa o como Marx más lo que acaba diciendo pues yo no soy marxista y quedó la impresión de que Vygotsky tampoco era histórico cultural ni había tal escuela era un círculo de estudio como este la escuela porque luego pensaron la escuela como la nuestra pero en esa época no había escuelas más que la Lomonosov que iban haciendo bueno ya era más viejita pero ya tenía su son algunas de las ideas que me saltan con la conferencia de Holbrook con el powerpoint de Natasha y la posibilidad material entonces de analizar que papel juzga la edad y la vivencia como categoría central Pirishivani porque me parece que es la categoría central que además Vygotsky no la traducan a la hora de la traducción en Estados Unidos no hallaron contra qué meterla y la dejan como Pirishivani y tratan de asociarla con experiencia la noción de experiencia es más empírica de la época de Locke y Hume no curiosamente de los otros pero ahí dejo mi reflexión no sé si me está más ruido pero es una provocación para ver si aclara un poquito por dónde va esta idea si me parece súper interesante esto de experiencia versus vivencia ¿no? ¿cómo se queda? pues coja la experiencia es que además el concepto de experiencia es filosófico y el concepto de vivencia es psicológico y Vygotsky en el significado histórico de la crisis de la psicología dice que el problema de la psicología es que tiene términos de la fisiología de la física de la filosofía no hay de dónde agarrarse porque la representación filosófica de experiencia no se corresponde con la representación psicológica de evidencia sería interesante que con un mapa conceptual yo creo que sí se puede es lo que insisto hacer el mapa conceptual los esquemas de Holbrook porque se quedan cortos los esquemas de Holbrook perdón no, sí, sí lo hacemos pero que sea enviándoselo a Holbrook para que vea si es lo que quiso decir porque también yo creo que el esquema le ayuda poco a él en el modelo ahora yo quiero también comentar sobre la cuestión de la de que también la comunidad puede hacer ese esfuerzo de representación es decir tenemos ahí las cuestiones de los mapas conceptuales colectivos sí vimos ya muchos de ustedes participan algunos todavía presentan así entonces estos estos procesos debemos de de comprensión pues se deben de ir socializando y una estrategia efectivamente pues son las discusiones los planteamientos lo que estamos escribiendo las colaboraciones y el mapeo conceptual ninguna de estas formas de expresión y representación se dominan de una vez y para siempre y del todo a la primera vez son procesos de ganancia de construcción nos diría de transformaciones cualitativas en el dominio de estas formas de expresión y construcción de conocimiento entonces a veces justamente hoy en la mañana le decía a uno de mis estudiantes digo mándame ya el primer capítulo para revisar dice no es que estoy esperando que ya esté todo completo para mandarlo entonces le digo no pues es lo mismo que te vayas a hacer el doctorado afuera regreses y me digas aquí está el título es decir el chiste es que son procesos de negociación son procesos de continua aproximación son procesos de ganancia de complejidad y en ese sentido pues reiterarles a ustedes que es un espacio protegido o sea es un espacio en el sentido de ensayar de practicar de desarrollar de ir perfeccionando si lo que pidiéramos si fuera completamente acabado no tendría ningún sentido ningún proceso educativo ¿verdad? sería cosa de sentarnos a que cada quien lo dominara por completo y nada más presentar un examen final a la carrera ya sé que tú lo hiciste Enrique pero pero no todos bueno entonces por cierto nunca fue por el título se los dejé el guerrero ya bueno entonces no sé bueno retomé un poco ahorita de la discusión me gustaría preguntarles también a los asistentes en línea si desean comentar algo respecto a lo que planteó Enrique no le dame le dame le dame le dame la sale el nos le dame lo dame lo dame el entonces vamos no la �� o muy oscuro los han animado a particular ideas y más complejas bueno, más que vaya directamente vinculado bueno, me gustaría rescatar la idea, propuesta si quieres, no sé, te acompaño en el proceso para no, no se trata de echarle la bolita que alguien más lo haga sino, esta observación que dice Enrique están las diapositivas hacia el inglés pero no hacia el castellano entonces sería interesante hacer el esfuerzo de esta diferenciación de términos mente, conciencia, etc. ¿No la hiciste tú? ¿O sí la hiciste tú? No, no Pero como tú sabes este ruso podríamos hacerlo, ¿no? ¿No sabes? No, ruso sí sabe Sí Pero estos dispositivos se hace, una pienso que como compañera de Holbrook Ajá esas diferencias de conceptación lingüística y es ahí donde yo quiero quiero ligar porque este, pues en esta cuestión de de establecer bien qué términos sí qué va para qué y dónde se toma y no pues yo tengo yo tengo preguntas sobre qué se entiende por emoción qué se entiende por sensación qué se... o sea, sí tengo mis nociones tengo mis conceptos pero quisiera quisiera tener más determinados dentro del sentido bigotskiano, ¿no? Emoción no la no la escuché ni en el ni en la conferencia de Holbrook ni en las lecturas que hemos visto sensación pues sí está como más claro percepción pues también también lo entiendo y la percepción sería pertinente o no sería pertinente tal lo que pertenece a otra ya ya el mundo del psicoanálisis te pregunto a ti, ¿no? o sea, son elementos que me gustaría que socializáramos, ¿no? que compartiéramos los significados que todos entendemos para poder llegar a un acuerdo común y por otra parte pues observante cuando se hace cuando Holbrook hace esta explicación sobre el signo y el símbolo en certificación perceptiva pues parecería que todo se realiza lo visual entonces si tú no tienes oportunidad de ver y no no tienes un universo visual cerca entonces todo lo demás se cierra ¿dónde está la audición? ¿dónde está el gusto? ¿dónde está el olfato? ¿cómo pueden jugar también nuestros otros sentidos como agentes mediadores para la construcción de la realidad? pues bueno ahí hay una provocación muy directa bueno pero esa provocación es muy importante para la época la psicología nace con el fenómeno de la percepción si uno revisa los elementos de la psicofísica de Weber y Fettner es un trabajo centrado en umbrales sensoriales y una categoría central que es conciencia es curioso porque es la categoría que usaba el idealismo por ejemplo él se hacía una pregunta para la época muy aparentemente muy estúpida ¿cómo te das cuenta de que la realidad existe? es una pregunta casi de orden filosófico pero la única posibilidad de respuesta psicológica no sensorial si la realidad está fuera de ti no existe otro mecanismo que te permita más que pasar la realidad de fuera adentro en imágenes que se refieren a la realidad la categoría de representación era obvia en esa época y la psicología de la gestación que nace en 1890 con Cristian Pona de Félix plantea un mecanismo casi biológico automático para la percepción a partir de un fenómeno como es el movimiento aparente si la persona ve un movimiento que no existe una de dos se está alucinando o su sistema sensorial le impide ver fragmentada la realidad y la junta entonces crea un movimiento aparente que es el problema de las ilusiones ópticas relación fondo figurales desde el campo toda esa historia la gestal le da un carácter bien activo al sujeto pero la fisiología no la fisiología está en el esquema del reflejo entonces lo que plantea Vygotsky es recuperar el concepto de conciencia para regresarlo a su materialidad por eso el susdany no está en la estructura psíquica está en la conciencia pero ese es un problema ubicar históricamente el concepto porque hoy no significa lo mismo que hace 100 años ese es otro asunto que hay que la lengua también evoluciona históricamente no existía la palabra avión no existía la palabra etcétera entonces no existían los conceptos para referirse a ciertos fenómenos de la realidad que existen Vygotsky si sabía lingüística en consecuencia él diferenciaba lo que soció que también hace en 1896 curiosamente diferenciaba entre el significante y el significado el significante es la estructura física del signo puede ser un sonido un movimiento un gesto un garabato o lo que tú quieras y el significado es lo que está dentro del sujeto para soció para Vygotsky no el significado es una función referencial si digo la palabra silla el significado no está dentro de mí se refiere a la silla la función referencial la tiene clara luna pero hay un concepto que que es fundamental yo veo la palabra cenicero y pienso en un cenicero digo no me cabe duda que un cenicero es un cenicero pero si mi papá bien borracho mató a mi mamá de un cenicero la palabra cenicero en mis vivencias adquiere un sentido particular que se impone junto al significado dándole a la palabra no solamente el carácter de la función referencial sino el carácter de vivencia afectivo emocional que va marcando tu estructura de personalidad entonces para Vygotsky está la relación entre el signo a través del significante y el significado y el sentido que adquiere en el contexto histórico cultural entonces en ese sentido valga aquí el tacofónico sentido doblemente parecido la noción de sentido y de significado para Vygotsky son cruciales en el sentido psicológico porque si lo deja en el puro significado sigue la estructura lingüística como un objeto externo al sujeto pero entonces él ya hace una segunda pregunta ¿y cómo le hace la persona para convertir una serie de ideas en discurso? ese es un problema muy gordo y entonces es cuando empieza a diferenciar estructuras internas de estructuras externas de lenguaje el acto de habla lo diferencia a Vygotsky del acto de preparar el acto de habla que el acto de habla no es pensar lo que vas a hablar como lo vas a hablar tiene que haber una transcodificación valga el término no lo utiliza Vygotsky pero sí lo único pasar estas ideas en palabras implica hablar de un lenguaje interior del cual significa Vygotsky donde dice se va contra el darwinismo creo que no se va contra el darwinismo que planteaba que la filogénesis se repetía en la ontogénesis es decir desde el embarazo hasta que nace el niño se repiten todas las etapas por las que pasa la humanidad entonces ya está prediscrito biológicamente y Vygotsky dice no aquí el problema es que no existe una unión de pensamiento y lenguaje y hace lo mismo que Valón separa la inteligencia práctica con la cual resuelve problemas el niño aun cuando no tiene lenguaje de lenguaje pero lenguaje no como lengua a la hora de traducir por ejemplo REC en ruso sería algo así como palabra REC 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 bueno es mi articulación pero REC y que más viva palabras y para Vygotsky la unidad de lenguaje es la palabra porque es la que contiene el lenguaje el significado a diferencia de Roman Yacovson que después trabajará con REC la función del fonema Vygotsky está fuera de la fonética Vygotsky está dentro de la semiótica por eso la función del signo es más relevante para él que la función del morfema o del grafema o del eczema tal tal yo creo que sin poder resolver todas las interrogantes que plantea Tania y sin poderlas haber abordado también por completo por el REC yo creo que la cuestión aquí es una estrategia de lectura o sea como leer a Vygotsky y bueno el primer planteamiento que con el que iniciaba en REC en esta intervención se refería efectivamente al contexto o sea cuál es ese contexto y la importancia de que tratamos de recrear un poco ese contexto y también tal vez para tener otras referencias pues Enrique había mencionado ahí dos filmes que podrían ser interesantes no solamente para entender la problemática sino que también podría haber una recreación que nos podría ayudar en otros momentos de otras formas ahora efectivamente la dificultad de leer a Vygotsky desde Vygotsky porque algunos decían bueno ¿por qué no leemos otros textos que nos expliquen a Vygotsky? y bueno eso es lo que estamos haciendo ahora con el texto de Holbrook donde él pues hace un desarrollo una articulación de estas ideas en un tema específico sobre los periodos clínicos desarrollando pero aquí el asunto es que la lectura entonces es una lectura que va ganando mayor comprensión es decir nunca vamos a poder tener la seguridad o sea a menos en este primer momento tener la seguridad de comprender del todo lo que está mencionando que esa es otra parte también importante del estilo de escritura o sea no hay no inicia con una serie de definiciones y aunque lo hiciera en realidad ningún texto podría recrear dentro del texto toda la relación de la intertextualidad en este asunto justamente ahí en el cual escribían sobre la necesidad de relacionar a otros autores dice ligados a Vygotsky yo haría el matiz de vinculados en esta esfera de discusión y pues ya Enrique planteaba como las nociones de la época cuando se están planteando un escenario de desarrollo de la psicología hay un texto cual es el de la crisis de la el significado histórico de la crisis de la psicología casi todo el tomo uno de las otras por ejemplo en ese texto es una discusión justamente que he leído desde la la noción de la crítica que hace le está haciendo la crítica a esa psicología que existe en ese momento a esas tradiciones y desde ahí pues es posible que tengamos interés de explorar pues desde ahí podríamos decir ah ok o sea porque está discutiendo con esos autores cuál es la relevancia de ese autor y también entender que hay que hay un momento en donde se detiene la construcción de Vygotsky porque se muere o sea mientras que por ejemplo Piaget le sobrevive 60 años pues Vygotsky o sea Piaget todavía tiene o sea Piaget era Piaget cuando Vygotsky está discutiendo con él pero Piaget todavía tiene 30 35 años de producción entonces también hay que entender que la crítica de Vygotsky es de ese Piaget y de esos autores de esa época ¿Alguien quiere participar? parece que abre el micrófono ¿Más bien me puede repetir el texto por favor para buscarlo? En el tomo 1 estaría ahí los primeros textos la primera parte del tomo 1 de las obras escogidas el significado histórico de la crisis de la psicología donde él empieza justamente hacia el planteamiento de cómo él se separa de estas visiones de la psicología lo hace constantemente en los textos por ejemplo ahora en el texto que leímos de Vygotsky va siguiendo una lógica de varios autores sobre todo de Gess pero va planteando constantemente una crítica constante sobre las concepciones de los periodos que plantean y de las valoraciones o de las evaluaciones o mediciones de la inteligencia y el desarrollo con los autores que está discutiendo entonces esa es una pues entonces un poco cómo leer estos textos es una ganancia difícil o sea hay que ir haciendo los conceptos en ese sentido retomando un poco la idea de los ejercicios que estamos haciendo la idea de los mapas es que nos permiten reflexionar y recuperar ciertas comprensiones que tuvimos en algún momento ciertas conexiones que logramos comprender que dijimos ah ya me quedó claro la relación entre percepción y signo y mediación en esa primera ley pero ahora está planteando cuando discute las aplicaciones prácticas de la zona de desarrollo próxima pues vuelve a aparecer esta relación fundamental entonces el mapa conceptual es una estrategia de reflexión y de recuperación de reconstrucción de este entendimiento nadie va a entender un texto por completo a la primera si no no podríamos releer los textos sería innecesario releer y cuando en realidad releer nos permite profundizar entonces aquí tenemos comentarios también del CUAET el concepto de crisis es muy dialéctico me recuerda a la espiral dialéctica hay que leer a través de este enfoque bueno pues es un poco la insistencia que a veces más exacerbada y a veces menos de sobre constantemente estar planteando la necesidad de confinación de hecho este texto que leímos de Vivosky tiene tres momentos muy específicos donde hace referencia al elemento dialéctico o sea no solamente leerlo así sino que él mismo hace el énfasis y en ese sentido también entender que la lectura que estamos siguiendo la lectura es un método de introducción a Vivosky de Holbrook o sea Holbrook es el que propone este método por eso es ahorita no nos ha tocado pero más adelante vamos a leer un pedacito un capítulo claro ustedes como son van a leer todo el libro pero la lectura es tres páginas de este capítulo entonces ¿cómo? ¿qué? sí y luego las otras páginas y después vamos a regresar a ver esas páginas y vamos a ver el bolsaje esto empieza a tomar velocidad así que quien todavía esté así como que a ver qué pasa ya está bien bueno obviamente en la sesión de hoy con Holbrook trataremos de manera más específica ciertas interpretaciones que él da al texto y a mí me gustaría como preguntarles a ustedes como una forma de porque no hemos tenido otro espacio para hacerlo y hay que hacerlo tanto para los que están presentes en el aula como los que nos acompañan a distancia sobre cómo se han sentido en la participación en el desarrollo de las actividades y antes que me contesten les digo que la idea de esta sesión es que incluimos todos en grupos por handouts por conexiones por otro método alternativo ya no vamos a hacer los cuartos de instrucción en Zoom los vamos a hacer ahí porque por ese medio podemos compartir documentos y era muy difícil Zoom no permite guardar estos bueno hasta la gente que lo utilizaba parece que no permitía guardarles todos los perfiles entonces tuvimos que recrear todos los perfiles y decidimos usar esto entonces por ahí algunos tal vez uno o dos personas recibieron dos invitaciones porque no nos quedaba claro en qué grupo estaban y que no tienen asignado un grupo específico que se llaman A, B, C, D, E, F hay un grupo que se llama PA que es profesionales y académicos donde están integrados todos los que no están en el grupo entonces hoy recibieron dos correos electrónicos uno avisando la dinámica que sí la comento pero como fue alguno de los agarró en el trayecto pues no tengo que decirla porque tal vez no han podido ver el correo nos vamos a conectar a las 4.15 con 5.15 5.15 estoy en tiempo de Nuevo México tengo un reloj de doble horario nos vamos a conectar en Zoom ahí habrá algunas palabras similares a lo que estoy diciendo para hacerlas vamos a hacer un periodo de pruebas y de ajustes con la nueva plataforma a un ejercicio a modo de probar las herramientas de ahí recuperamos la conexión con Zoom o sea vamos a cambiar otra vez de Hangouts a Zoom y bueno ya serán las dinámicas la idea de esta plataforma es que estas acciones que hemos estado haciendo de discutir y escribir sean más fáciles compartirlas entonces en esta plataforma ya todos tienen compartido su documento pueden escribir de manera simultánea y entonces cuando necesitemos compartir la producción escrita o las ideas es mucho más fácil porque ya ya está ahí tenemos acceso a esa a esa plataforma como comentario ah ok comentario dice con que es el que ayer me recordó mucho otro autor muy olvidado Wallon si no saben también comentar que por cierto por ahí sigue siendo la la hipótesis de que hay una sola referencia a Wallon en toda la obra yo la vi está en pensamiento y lenguaje en el tomo de las obras escogidas pero en una nota de pie de página tengo la impresión de que es obra del autor del escritor porque quien si conoció directamente a Sassó y trató con él fue León que curiosamente la relación León de Sassó fue una relación relativamente estrecha y aparece la cita en este sentido Ballon un psicólogo revisionista de Francia y no me parece para la época un concepto de Vygotsky me parece más lo que en piano pero bueno es una de los editores es la única cita yo no creo que sea de Vygotsky pero pero si bueno efectivamente ahí le recordamos que ha habido nada más como un contexto como como de comunidad de interés y alguna vez platicamos hubo un evento dedicado a Verani hubo un evento dedicado a Vygotsky y uno a Piajet así está perdiendo nada más agrego un punto por si quieres y consideras subirlo escaneé los tres primeros capítulos de la memoria autobiográfica de Luria uno que no ha citado para nada Holbrook Mann no sé si por omisión o por demarcación por la razón que haya sido no lo cita pero el primer capítulo hoy es el contexto histórico en el que él escribe y vive la psicología y lo escribe como vivencia el segundo está dedicado a Moscú en esa época el tercero su encuentro con Vygotsky porque el primer encuentro del grupo fue Luria Vygotsky no Leonti en Vygotsky y quien jala a Leonti y va al grupo es Luria pero Luria es el olvidado o el poco conocido o el poco bien conocido le pasó lo que a Piaget y a Vygotsky muy difundidos en ciertos lugares pero mal conocidos y está muy claramente sobre todo porque es a partir de la vivencia de Luria eso porque hasta se carteaba él sí se carteaba con Freud no estoy seguro de Trotsky pero sí estoy seguro de que él tiene una carta de Freud donde lo nombra presidente de la academia psicoanalítica de Casano a Luria y Luria tenía como 19 años digo ya los 33 ya da pena decir no pinche Luria tenía 19 y yo los 60 todavía sigo acá atrapado en el pasado no pero esos tres capítulos ya están escaneados sí sí bueno ahí es una deuda que tengo porque ya me mandó la información Enrique pero no la he podido procesar pero la procesamos esta semana y ya la asumimos para que esté disponible bueno entonces pues reitero la pregunta ¿cómo han visto cómo se han sentido en la cuestión de las participaciones que creen que habría que modificar o hacer o emprender yo comprendí bien si seguimos comunicando en Google Groups reflexión seguimos escribiendo reflexiones cada semana sí y preguntas sí continuamos lo único que ocurrió es que se ampliaron las comunidades con quienes manifestaron el interés de participar entonces a quienes lo manifestaron ya les llegó la invitación y ya están integrados a las comunidades quienes de pronto les nazca el interés y no lo han hecho pues me escribe y lo hacemos pero sí continuamos con eso ¿continamos con Google Groups? ¿con mapas conceptuales? ¿cómo comprendí? ya no seguimos con reflexiones solamente escribimos preguntas o no? la idea es sí la idea es que ya no no tengamos una agenda en términos de por semana porque luego se impide que si yo leo algo es como que ya pasó ya no ya no continúes entonces la idea es como ir aportando e ir creciendo sobre estos conceptos obviamente entendemos que a cada nueva lectura podrán surgir nuevas nuevas reflexiones y pues iremos publicando nuevas discusiones ¿y esta nueva invitación es utilizada solamente aquí en como en el tiempo cuando tenemos estas conferencias? la idea es una estrategia que nos permite hacer más las interacciones que cuando hagamos los equipos sea más fácil organizar los equipos de trabajo conectarnos en las videoconferencias y tener documentos compartidos que además van a estar ahí disponibles ¿si les llegó a ustedes? si quienes tienen máquinas si les llegó ¿de cuál dicen que no han encontrado el modo de participar en los campos? me parece que el trabajo es muy generoso bueno es que no sé si me escribieron de manera chicos de ahí sí a veces ahorita me dijeron quienes están y tomé nota pero a veces no sé quienes son o sea hoy este hemos mejorado el sistema ahí porque como estaban distribuidos los correos con los que mandaban a Isis a mí entonces hoy ya tengo a todos entonces individualmente a todos les va a llegar la información entonces si alguien desea integrarse a una comunidad en específico me escribe a mí y me dice quiero estar en la A, B, C de F ahí están los temas vamos a volver a mandar la lista como ya está la última lista la vamos a mandar para que vean cómo va el asunto para integrarles a todos de todas maneras para el día de hoy lo que hemos hecho quienes no están si están incluidos para las formas de participación en la en durante los seminarios si están incluidos en el grupo o sea si tienen les llegó correo les llegó esto ¿qué vamos a hacer en ese en ese grupo? pues es el ejercicio que hemos planteado de discutir escribir ¿no? redactar es decir ya lo explorará pero les llega tenemos la zona de la videoconferencia tenemos la liga para los documentos entonces en la videoconferencia nos podemos ver todos los que pertenecemos a ese grupo podemos chatear podemos hablar y tenemos un documento compartido entre todos de tal manera que lo que escriba Julio lo que escriba cualquiera va a estar en el documento entonces y nos va a quedar ustedes van a tener siempre derechos de acceso a ese documento y no necesitamos que envíen correo que suban que bajen ya está permanentemente y ese documento es el que vamos a usar durante las demás actividades Roxana quiere comentar sobre su experiencia pues si quieres abre el micrófono si de acá está bien habla Rox ya está ya me escuchan si me escuchan ok este pues nosotros la comunidad tuvimos una conferencia videoconferencia la otra semana creo que fue el martes y pues estuvimos nos presentamos estuvimos conversando un poco sobre cómo ha sido para nosotros el integrarnos a la comunidad en cuanto a las participaciones que hemos efectuado pues a través del grupo de Google y pues nos sirvió mucho como presentarnos y vernos así cara a cara siento que han aumentado un poco las participaciones en nuestro grupo a partir de ese chat que tuvimos y pues le recomendaría a las demás comunidades que también lo hagan y pues también hemos confirmado o hemos compartido ciertas comprensiones pues publicando nuestros comentarios algunos contienen dudas y pues entre todos nos ayudamos para tratar de llegar a una a una mejor comprensión ¿no? entonces pues a mí eso me me ha agradado bastante y esa fue mi esa ha sido mi experiencia hasta ahorita si yo creo que eso es algo importante también la idea ya de promover esta esta plataforma que vamos a decir bueno pueden usar esa plataforma es accesible la pinta es bastante intuitiva y si ya las comunidades tienen que ir tomando sus propias dinámicas también en ese sentido fue que decidimos disminuir esta calendarización de actividades para que se construyeran a partir de las propias lógicas de los grupos de ingresos nada más por un comentario de la relación de Trotsky con esa aparece explícitamente en la serie de Netflix dedicada a Trotsky pero la fuente no tiene ninguna referencia clara de donde viene más que de un biógrafo de Trotsky que curiosamente era Mercader que lo ejecuta con un violeta entonces está medio extraña la referencia de esa relación de la conferencia de Trotsky que además era un un nombre que le da mucho a las damas una de las damas es quien se lo presenta según la trama de la obra pero creo que merece revisarse fuera de la minucia de esa relación porque Vigosky y Luria sí hacen el prólogo de la tarde de más allá del municipio del placer Vigosky tiene una serie de prólogos que vale la pena también en su momento ir revisando porque Salománuel Aguilar García que organizó un seminario de puros prólogos prólogos de Piaget prólogos de Balón porque los prólogos es donde se pegaban Piaget y Balón y a veces no hemos aprovechado los prólogos pero ahí lo dejo porque Manuel Aguilar mejor que yo tiene esa experiencia Manuel Aguilar García para no joder a ti Bueno hay comentarios aquí manden los correos y también hagan el esfuerzo de entender las plataformas no lo digo a ellos sino en particular ya los demás ya desde hace tres semanas superaron en los otros lados que no pueden entrar que sí pueden entrar y eso se debe a que a veces vemos el correo siete días después y llegó otro correo y seguimos viendo el otro etcétera hay que entrarse pero por lo pronto tomamos nota le comento a Isis hay que Marían Giraldés ya 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 tienen acceso al CIMAC no pero quedé pendiente de que hiciéramos videoconferencia y ya les va a atender por videoconferencia bueno respecto de aparte de cómo ha sido la dinámica aquí es una duda como personal acerca de este método de lectura o de cómo entrarle que te recomiendan digamos cuando tú te encuentras con un concepto que de pronto o más bien con una con una serie de categorías que uno podría acomodar en un concepto pero que no estaba dado en los tiempos del contexto ¿no? entonces a veces uno con la pues con la intención de entender vas metiendo las piezas y chica ¿no? y este pero ciertamente o sea el asunto del contexto aunque nos lo está enroquillando todo el tiempo pues se nos va se nos va de la de la conjetura este teórica ¿no? bueno más bien práctica entonces ¿qué haces cuando puedes acomodar una cosa en un concepto que de pronto no sería pertinente? creo que Manuel dio una clave léelo y métele el concepto que le quita eso es como una computadora cuando no sabes usarla donde quepa el cable ahí metí después vas a ir aprendiendo que no era el mejor método ni la mejor opción cuando vuelves a leer voy a utilizar un concepto porque a mí siempre me daba hueva en las pláticas de aprenda a aprender subraye lo más importante pero nunca te dicen cómo elegir lo más importante entonces el problema no es subrayarlo o hacer lo que quieras con él Manuel y yo iluminamos los textos pero el problema es que vuelves a leer y resulta que lo que creíste haber entendido que torpe era en esa época qué significa que quizás va a lo mejor el concepto de relevancia yo digo en qué estaba pensando en ese momento histórico de tu vida porque tratas de encajar dos momentos históricos el del contenido del texto y el de tu propio desarrollo y crisis entonces le das la relevancia a eso y si el término no es conocido para ti busca el referente más próximo en ese momento que también históricamente va cambiando tu comprensión del mundo digo de un tirón no te vas a comer el pastel también me da risa de mí que a veces digo ay qué día tan buena nunca se me había ocurrido antes luego saco y aquí está apuntada por mí también ocurre en nuestros propios autores pero no me acuerdo pero no me acuerdo que lo pensé yo creo que aquí la diferencia en términos de análisis el problema que plantea Tania es no sé a ver hay dos propósitos distintos por ejemplo Enrique y yo me uno a Enrique Enrique y yo estamos preocupados por discutir una comprensión que tenemos sobre este sistema a la luz de los planteamientos de Polvo y las relecturas que estamos haciendo entonces ese es un nivel de discusión que implica un método de lectura una forma de lectura quienes están aproximando a la comprensión yo creo que la estrategia es como dice Enrique leer y tratar de darle sentido a ese concepto en el contexto que es utilizar es como cuando leemos en un en otro idioma y no tenemos no reconocemos la palabra la vamos infiriendo a partir de cómo está conectada y de pronto nos parece claro que es esto no encontramos el sentido de esa palabra entonces un poco la estrategia acuérdense que son dos planos de discusión el plano inmediato de discusión para la mayoría de los de los seminarios es adentrarse al sistema de conceptos de de Lugoski el plano de la discusión lo digo para quienes luego nos animan a discutir no es llegar a plantear una tesis que oponga o que expanda la comprensión del sistema conceptual de Lugoski con respecto a los problemas que tensionan ahora los procesos intelectuales de las comunidades científicas es llegar a plantear perdón me sale el bloque enrique gracias hay una pregunta de ¿cuáles dicen que Lugoski define o qué entiende por militarismo? vamos a esperarnos al show de porque nos tenemos que conectar y seguramente va a ser una pregunta importante que se va a plantear ya se planteó en la en la anterior una parte yo creo que ahora se va a plantear justamente esta discusión entre nada más como un recuerdo para no dejar suelta la pregunta acuérdense que planteaba una diferencia entre psique y mental entonces por ahí está la clave Roxana hace varios más funciones de un mismo tema también es útil y estoy haciendo por ejemplo sobre el concepto de desarrollo y las funciones cínicas superiores muy bien Rox ok entonces nos vamos salimos de hoodie nos vamos a zoom y ahorita nos encontramos ahí el enlace está en el correo que dio Manuel y es el mismo que hemos estado utilizando con el ID 50 5 44 0 2 0 10 pero nada más para que todos debemos conectarnos nos vamos a conectar si yo creo que los que tienen computadora que se conecten porque nos vamos a dividir en los grupos de trabajo pero si quieren yo diría más bien tal vez si quieren conectense al 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 ¿Se desconectará la llamada? Nada más de parar segundos, ya está saliendo tu audio para las pantallas. Gracias. ¿Tú querías hacer algo con el audio? ¿Tú querías hacerlo con el audio o ya no? Nada más quería ver si estaba saliendo hacia la... ¿Puedes hacer una prueba? Hoy ya tengo audio en mi computadora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Las denunciamos de la presentación... Gracias. 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 ¿Tiene que estar en el A o en el E? Es lo que estoy viendo, que me acaban de llegar dos corredores y uno dice, hasta ahorita me dice, es que como se me siela, uno dice A y uno dice E, ¿en cuál me quedo? Yo tenía el A. No, en el E. Pero ya está saliendo acá. Tengo dos invitaciones. ¿Qué invitación te llegó para el foro? También tiene dos invitaciones. ¿Primero les di a ustedes mi correo de WAN y apareciéndome aquí en el LAN? Y les estoy platicando con Juan, porque creo que me meten en el E. Entonces, ya no sé. Dame unos minutos para revisar. Hace ocho días estabas en el D. En el D, ¿no? Es que estaba con ellos. ¿Puedes hacer con ellos? ¿Quién es eso? ¿Me puedo meter con el D? ¿En el D? Sí. Enrique, ¿estás en el D? ¿Enrique estás en el D? Yo quiero estar con el D. Lo que pasa es que estuve haciendo la depuración de la lista, pero había varias personas que estaban repetidas. ¿Hashe? 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 No. ¿Qué pasó? ¿Hashe? 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 ¿Quién lleva la registración de una forma? Entonces le puedes notificar Le puedes suscribir a él Diciendo que no te interesa Trabajar la parte de un ¿Qué es el grupo? 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 ¿Todo se transforma? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No es como el? ¿No es como el? ¿No es como el? ¿No? ¿No es como el? ¿Se supone que siempre se traen Gracias. 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 y elaborar con la ISEA que crea dos censos para tu opinión. Y así, la idea de que ahora es que tú puedes ir y empezar a pintar las cosas y secundar. Porque si Manuel y Estes están haciendo esto todo, No, 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 no. Sí, 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 sí. para el evento para la reunión y eso es lo que está pasando y eso es lo que está pasando en el resto de los meses y eso es un modo que es un modo de capturar el colaboración que está pasando y ser able para tomar este investigación para estudiar y 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 pero dialecto es el proceso de todo es no la ley que se trata de la ley que se trata de la ley la realidad es la forma de entender dialecto se trata de la ley que se trata de la ley que se trata de la ley a life an end and that's what dialectics is the laws behind that process so Vygotsky said that the third inadequacy of the schemes that others have come up with is their principal tendency to study external traits of child development and not the internal essence of the process and that internal essence of the process is exactly what dialectics and dialectical thinking is trying to accomplish and he uses a quote from Marx and Engels and this is one he's used several times if the form of manifestation and the essence of things coincided directly there would be no need for science and this gets to what we're talking about with appearance and essence if appearance and essence were the same if everything was just on a surface phenomenal phenomenological appearance level then it would all be understood because it's all right here so it's a question that I'm looking at that meaning the dialectical thinking the Godspeed continues development is a continuous process of self propulsion characterized primarily by a continuous appearance and formation of the new which did not exist at previous stages this point of view captures in development something essential to dialectical understanding of the process and the key piece here is the formation of the new the quality of transformation brings about the new the fun transforming to the flower brings about something new and that is a key thing to think of development is a process that is characterized by a unity of material and mental aspects a unity of the social and personal during the child's sorry can you go on this side or something all right we'll go through this again there there there's I just wanted that black thing to zoom thing off to the slide we can't see it I know but I can't see it if I'm reading here okay here we go so again development is a process that is characterized by the unity of material and mental aspects the unity of the social and the personal during the child's ascent up the stages of development external conditions and what we're reading is keep in mind the question that a number of people have raised and that is what about the neurologically atypical child external conditions also think about questions that people have raised about how does culture influence these stages external conditions determine the concrete character of manifestation and passage of critical periods dissimilar in different children they bring about a very mixed and diverse picture of variance to the critical age but in either the presence nor the absence of some specific external conditions but internal logic of the process of development itself is responsible for the critical disruptive periods in the life of the child and here it's important to look at internal logic what is Vygotsky talking about with that internal logic we can do a 20 seconds thought experiment here what is what is that internal logic what he's talking about is dialectics he's talking about internal logic is the dialectical process behind the child's development and that process takes place because certain conditions the brain mind with which the child is born and develops and the input that the child is getting from caretakers social interaction all of those things are present and if all of these things are present then necessarily development takes place and so that's that internal logic and that is to be influenced by these external factors but it's that internal logic and so somebody asked the question is there anything we can do to prevent the crises but the reality is we don't want to we can't but we don't want to because those crises are fundamental to child child development the crises means that they are moving on from one way of thinking one mode of thinking to another mode of thinking and so that means getting rid of going through that getting rid of what was before in order to develop in the same way that the bud has to be deformed to become a flower it has to not exist and so it's important here when we think about a neurologically atypical child that child is going through their own process and that process is determined by their atypicality how that atypicality is and the whether they are given the opportunity to develop the way that they have been making meaning of the world this is a point guys can throw home and that is that when there's a neurologically atypical child typically what education does is try to bring that child back on to the normal path so the child has been making meaning of their world using every their own way of making meaning of the world in an interaction they get to school and the attempt is to bring them on to the normal path a colleague of mine once said that normal is a laundry cycle what is normal so having developed an intermediary theory that Godspeed says now it remains for theory only to become cognizant of and comprehend what has already been established by empirical studies and this gives a very good explanation of the relationship between ontology and epistemology and Foylan asked an interesting question on how do those two different approaches look at subjectivity which is something we'll answer next week but that's something you can think about and this concept of intermediary theory is very important because Ligotsky from 26 to 27 he was suffering from tuberculosis and he was looking at death his cousin very close cousin to him died and so he was trying to get out what he thought would be the most significant contribution he could make to psychology and what he did then was come up with a whole methodological approach which he includes a book the history of crisis in psychology a methodological approach and in that manuscript he looked at how science develops what psychology's relationship is to science and how what is necessary is to take the overarching principles of dialectics a dialectical ontological approach and go into the reality that's being studied in order to develop an intermediary theory Marx and Engels took the overarching dialectical ontological imperialist approach and studied human social formations so you can't just take the laws the principles of dialectics and impose them on reality because every reality we're looking at is different so you've got to go into that reality and come up with concepts and categories that are part of that reality and based on that those categories and concepts you can begin to develop what he calls an intermediate theory so Marx and Engels applied this to human social formations and came up with the theory historical materials and one of the big problems that Leonti has made many other people made is taking what Marx and Engels wrote about human social formations and trying to apply it to the study of the human psyche and he criticized them and said what has to happen is we have to look at the psyche and develop our own and so Bogoski says no we have to look at the encyphics and that's what he is doing and in doing that he's saying we have to draw from the we have to draw from what's been studied so far so it's not counterposing the it's counterposing ontology and epistemology it's looking at the relationship between them relationship is an ontological dialectical approach looks at process and the epistemological approaches look at phenomenon and manifestations of phenomenon so to pick up where we left off last time mental structures can be most fully understood if they are analyzed as part of a dialectical process governing the first forms of life and their evolution and revolution interaction with the physical natural social environment and I was thinking about what's some other concept that we might have you write two sentences and as I did so I thought you can just fill in the blank so instead of mental structures you can put anything dealing with life with humans you can put them in that sense so that might be a new slides reference that might be something to ponder and think about when you ask with your own sense you are not all going to go back to the first forms of life but fully understood that's what we need to do and that's what we're in the seminar doing is creating this story this narrative that does go back and then the second one was as part of the brain mind processes mental structures are instrumental in taking in sensory from the environment perceiving and processing and then taking action to sustain life and opposition to its negation death and this same sentence can be used for any process that you're looking at dealing with mind processes whether it's from our one-eye carry the bacteria all the way up to modern humans that's what we're all doing taking in sensory information that's coming in through energy and patterns we're taking it in different ways different animals take it in different ways and based on that information perceiving it and making a judgment does this feel good feel bad what activity that judgment for bacteria is all just chemical chemical electric but as we go out this tree scale then that information and judgment take on a different question so and we'll be looking at this a little bit today but that's what it's interacting in the environment getting feedback processing and it's that constant and that's where there's this unity of the external and the internal so we've got structure or concept structure and I've said it before and I say it again because I don't know how many people actually do this and I find it extremely helpful that we go back to the original use of that word the green language the green or the Latin and those words capture concepts from the first human words those are it's a concept about an object those those concepts the Greeks and the Greeks captured in language in words so if you go back to those words you can I use the online analogical dictionary it's a pretty good one and if you go in there it shows how the different uses have evolved over the centuries and the concept has changed just a little bit but looking at that fundamental underlying concept that's being captured by a word by structure comes from the Latin structures to pile to pile to place together to keep up build assemble arraign make by joining together and that concept of this joining together is what dialectics is about the unifications and so this concept is important in thinking about it's a process we can what we tend to do is take our understanding our concept of metaphors for a word and then impose them on whatever we're looking at so structure for most everybody is physical and so take that physical structure and concept and then try to fit it into what we're looking at but that structure isn't physical it's mental and physical it's body and mind and so if you think about structure that way then Natalia went and looked up in the Brugatsky Dictionary it's a Russian Dictionary that has the terms that Brugatsky used and the etymology of it and a number of people I don't know if I mentioned Nina last time but she did a nice job on looking at Soshnaya is that close enough Soshnaya conscious Soshnaya Soshnaya everybody again Soshnaya Soshnaya but after 25 years on you you think I should probably learn this one well if the full brain comes through I will go to Russia so but they did a good job on looking in the etymology Soshnaya Soshnaya the ratio of the part within the whole the relationships exist so if you think about this it's constructing a complex unity based on unification and that's what that's the dialectical process of this unification and so this structure then is a unification and it creates a complex unity and there's laws dialectical laws laws that are based on dialectics and scientists go and provide mathematical proof so the next step then is we need to look at terminological clarification and I'm going to skip this one and come back to it in a minute but instead look at just the word structure of consciousness and this is something that my dogs helped me with when I was walking a couple of days ago suggesting that structure really does have sort of this fixed connotation and so constructing which is the same thing shows the process so we're not just looking at the structure of consciousness we're looking at constructing consciousness that it's a process and it's a process that exists for the species and it's a process that exists for the individual and then in this seminar what we're really doing is we're creating our own narrative and I use that pronoun very knowingly that we are doing because even though I have a little bit of a head start on most of you on Vygotsky I continue to learn in really important ways I'll get into a couple of points that Manuel and I discussed in the last two days and an hour or two ago Shaw came and asked a question and that question made me allow me to have an important insight that was sort of lurking there for me but it became clear and that's why this discussion that we're having on NDICs is so important not only to you all but to me I can't read everyone but I try to go through the wall just to get me because it helps me and so that's what we're doing is we're telling our story about consciousness we're not taking some definition or anybody else we're going back to the very beginning to the first life forms and we're going to construct our understanding of consciousness all the way along using the Gatsky's were primarily dealing with human development and trials but there's a lot that's gone on in the neuroscience cognitive science biology microbiology chemistry that can really help us understand and create this story so one of the things that we'll come back to that quote in the bottom I assume everybody read it but this draft was in the video higher psychical processes and elementary mental functions functions Manuel and I started talking about this and the English translations take the psychological processes that Gatsky talks about in Russian and translate it as mental functions so that that break there and then people started talking about higher mental functions so there's no distinction made between output to mean by elementary and higher it's more that it's just a continuation of the same qualitative transformation is not captured nor the process of that qualitative transformation and a higher open can strike people in the wrong way you know why are our processes higher than adult things or bonobos or and so what I'm thinking is that I started not using functions but psychic and the notion of elementary came up and what we're really talking about are the human psychical processes animals do not have psychical processes they do not have human psychical processes well that's the thing that's what Lee said as far as we know and there's an important piece in there and this is another piece that Manuel and I talked about and that piece is that animals have a consciousness they have processes for taking information in and processing and acting on it learning from it we cannot get inside the mind of an animal or a ball so that's why it's important I said none of the other animals and I don't know if I said higher or if I said human so if I said higher for that animal they may well go through a qualitative transformation in their processing but it will be very different than humans and so that's why putting human up there I think is a very important distinction and then Manuel and I were talking about animal mind actually it was animal mental and Manuel was saying animal mental and how did that fit in and again what we're tending to do is to take human constructs and impose them on the animal world rather than understanding how those processes develop in the animal world and so that idea of mental he was thinking I think with human mental and how can we make that comparison so I put in animal mind processes and in all of this there's this here's the crisis the deformation the breaking up but at the same time preserving the previous process model animal mind process then qualitative transformation those are periods of crisis that's why they're important because they lead to a new formation a different way of thinking when you see neo formation think just think of mode as thinking it's a different way of thinking and so in this the animal mind as I was just saying is very very different you know we can't get inside so the point that Sean brought up was this question of when does this when does this dialectical leap take place in this process because the way it's presented sometimes is there's a dialectical leap like the way I put it in here in the slides and you think okay well this dialectical leap really extends because we're still developing the point is that there are multiple qualitative transformations multiple dialectical leaps those are exactly what Vygotsky is talking about with the periods of crises every single period every single critical period is a qualitative transformation a dialectical leap so it's a process then of where there are multiple qualitative transformations that lead to the human psychic processes that modern humans have if they are neurologically ticked so and then the other piece that Char raised was the animal and the child the way it's presented is that children come in with with an animal mind the same mental functions that animals have but that's fundamentally wrong because when the human child comes into the world that child is the beneficiary of a brain mind that has been 50 million years in developing with the use of language and the mind the human psyche then is taking this information from the environment through language and that becomes part of the neuronal structure that the brain has and that gets encapsulated in genes so the baby coming in has a brain mind that is ready for language some people use the term hard wired but I don't like that to talk about mental circuitry it makes it seem as there is an electrical circuit and it's in place and this is where there's I find some big problems with reading with brain imaging and reading because so put a child into an MRI and then get readings off their brain while reading words in there and then looking at these circuits and then say well this is the reading circuit in the brain that child that goes back the next day or two days later reading the same words is going to have different images in the brain but all kinds of reading programs are set up based on these studies that are fundamentally flawed and so the hard wiring notion does that metaphor does not work and one of the things is with electricity as long as there's no gates there it passes through with the neurons and there will be an action potential going down the axon to the end of the neuron where there are neurotransmitters that are chemical that are released and taken in by the synapse and the synapse responsibility then is to pass them on to the next neuron because the next neuron does not accept those neurotransmitters so for example if you have an injury and you aren't going to use a muscle those neurotransmitters don't allow you to activate that muscle because that preserves it and so that circuit doesn't go through it's based on billions of these little synapses that are doing this the human baby has this entire genetic apparatus in place and through language and social interaction it develops the animal that mind doesn't have it it's completely different so we can't we can't when we're thinking about these elementary mind processes we can't think of them as equivalent to the animal mind so as I'm standing here right now I'm going to have to change this slide but this is what is exciting for me and I said it a couple of minutes ago my thoughts are continuing to develop my understanding is continuing to develop and which is why I spend so much time with the God's Goose work because the more I read it the more I'm able to fit it into a narrative that I think is on the cusp of or has the potential to really provide an understanding of human consciousness which is something that so you all are going to be responsible for helping to create this story or construction of this so here we have the higher psychical processes are in their genesis and in their psychological structure and this was another thing that previously it had psychological structure okay so for 15 seconds each one of you think about what do you think about when you think about psychological structure I can see some of you aren't thinking especially you and Claremont so the problem with psychological is it has so much you know we think of psychology 101 or something like that and it has it has so many trappings it's like it's a discipline a science and it's not really looking at what the word says the study of the psyche and that's what we're going what we're doing here is studying the psyche and it's only humans that have what we call psyche so as opposed to psychological structure I'm thinking that it's a psychical structure it sounds a little bit strange but it's talking about this structure that has to do with our psyche it's not all that we know from centuries of psychology and there's a problem with that concept of psychology and it being a science and a discipline and that was something that I actually have a critique of Fagotsky I think there's not a whole lot of it that I've found but in the article on this changes of the problem of age he talks about the embryonal period and the embryonal period where he says that newborn is the most unique and yes especially like just cells lying in there that humans are no closer never closer to death than in the first that was in six weeks or six minutes or something but the what was thank you often happens is I made a side comment I had two people in my 640 seminar that are very used to it so they both are able to chime in and so and will be depending on chronomocular help me too so where was it so he then says that that embryology does not is not a field for psychology and my contention is it's extremely important for understanding the human psyche and I think I think it was maybe Vinci that talked about ethology somebody was talking about behavior that we need to study more of the animal behavior behavior in general and that's what we're doing is we're not putting any disciplinary boundaries on what we're this psychology or the study of the psyche we're using all of the ifs disciplines and gathering all of this information and understanding and putting it together in what we hope is a coherent story and that involves looking at chemistry and biology and physics and man and the big problem with the disciplines these days is that each one of those fields has gone either so deep down into what they're studying down into the rabbit hole or they've spread across the disciplinary field so far that they can't talk to one another and if we're going to really look at the starting point for our studies we have to look at what is life how did life start and in order to answer that it's going to need the top chemists physicists biologists mathematicians coming together and talking about what were all of those conditions that existed at the time that life first made its appearance 3.8 billion years ago and we still have creatures that we're in existence in how can we look at all of that and then see what were the necessary conditions that brought about life a form that was able to take its own action to survive and a form that could reproduce and a form that was well defined even though I'll make this point a little later I think even though we're talking about the unity of the internal and the external that's a fundamental unity that we're talking about even though we're talking about that there's still an inside and an outside for every living organism the electromagnetic energy is coming into their body in various ways but there's still a well-defined boundary between that which is inside and that which is outside and right there you have the key piece of dialectics the unification but within that unification there is also a contradiction or a seemingly something contradictory because it is both this and distinct it's both internally unified yet it's distinct inside and outside and those two pieces are fundamental to understanding the process so what we're going to do now is see if we can jump for let's say ten minutes into Google Hangouts and what you're going to look at is I don't think at this point I think you know your IC can determine how to do it whether you want to start with writing a couple of sentences in your Google Doc or whether to start discussing but we'll call you back in about ten minutes but to discuss right about the genesis nature and structure of the complex unities of brain and internal and external and this complex unity is what we were talking about at the beginning and this is fundamental to Bogatsky's work these two unities internal and external so everybody if your mic is not viewing it in here should be go to Google Hangouts for ten minutes this is the medium 60 minutes for decision right but how do I put them both together okay and then my mic is going to turn my mic off here we don't want to get out of here do we let us know we should mute this mic okay we got it okay all right let us Gracias. So, can we find out what's happening with Coronavac? Are they in their booths? Yeah. Can we do that Coronavac? Let's double share. That was interesting. There is. That's a big question. If you want to see the problem, it will be nice to see the problem. What's your name? There it is. 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 You can see the same. One. Gracias. 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 Gracias, gracias, tienes tu micrófono. Tienes tu micrófono abierto, puedes dejarlo abierto o puedes cerrarlo. ¿Ese rojito de aquí? ¿Ese es el micrófono? No, si tú le haces... Ahí está funcionando. Cuando quieres hablar, puedes encender. Ahora estamos trabajando con Yasmin, entonces tal vez sería más parecido. Ahorita que ustedes tuvieran que dialogar e ir escribiendo. Aquí en este chat también hay un chat en el documento. También dentro del documento hay chat. Entonces, si ustedes entran al documento, en el mismo documento hay un chat en el que pueden... Si abrís chat y ahí se puede dialogar. Así está guay que piden el chat, ¿no? Sí, pero es que este es el chat de la videoconferencia. Entonces, hay un documento ahorita donde... Ah, este te lo envíe. Este te lo envío. Creo que te envíe ahorita en la publicación. Aquí está, para editar el documento. Como no te envíe desde el principio, no apareció. Lo que había enviado desde el principio, ya habría la explicación. Entonces, ese documento está compartido en la plataforma. No, 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 no. Me parece que dices, quieres escribir una palabra. Pero yo tenía una pregunta antes y luego la vuelvo a reiterar. Yo estaba escribiendo, pero yo me pasé acá. ¿En el documento? No, en el chat. Pero ahorita está diciendo que era del otro lado. Este es como un documento. Bueno, o como el de documento. Sí, es el que quieres escribir. Sí, es el procesador de texto. Pero bueno, estábamos en el término de texto. ¿Cuál es la sensación de que está en el término de texto? ¿Por qué no están en este grupo? ¿Por qué no están en un grupo de interés? Es el grupo género. Por eso está nuestro vecino. ¿Por qué no están en el término de texto? Muchas gracias. 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 You'll get those invites. Yes. Before each seminar, you can get all the sets that you can get. I don't want to spend precious time finding and working out all the technicalities and that's what I'm talking about. So, a couple of things. One here is when I say you in there in Cuernavaca, I should also include people from Moscow because even though we do a Zoom on Wednesday morning, the Zooms here are more complete because I've learned from this when I'm at Lancaster. And so, hopefully, you'll have to come back to me. Now, I was just wandering around. I could hear some very good conversations and people were writing. And this is something that you can do. You can go into your week five, and I will put those up tonight, and week five reflections and questions. And you can start putting things in there. If you had some question or comment or idea, start, just put that in there. I told you, it doesn't have to be at a 215 or 300 . So, don't worry about that. My initial piece of hand was just . I've been able to do a few sentences that are fulfilling the obligation that are across the board showing good thought. So, even if it's short, go in. And also, keep in mind this responding. I put it three times, but that's sort of a minimum. And it's, again, this is for this conversation that we're having. And that's why it's important for people not to treat this like a traditional class. If you have a class on Thursday, Wednesday night or Thursday night or Thursday night or Thursday night. I can do the reading and I can think about it. I speak from experience. And so, it really is important to think about, you know, tonight or something, tomorrow. So, watching the videos, I'm going to read right away. So, this whole thing is to be thought process. And that's going to help both your understanding and your ability to really contribute to the way. So, the complex . What really talks about, as I mentioned in the previous piece, the origin of life. And that origin of life is that basic. You need to maintain the environment and this organism. And that's fundamental. That's the basis. That's the genesis. We all go back to life. I must say, as I bring stuff in from biology and chemistry, it's not to remind everybody what I'm going to get back to life. It's because this is the stuff that I'm just learning now. I've learned more about it . And so, that's the fundamental . And I've got to mention, there's this external . The same thing that you're learning about inside and outside. You know, it's going to be an important piece of looking at structure. And this whole story. And we can, with all of these things, we can start with one-eyed care. I know it sounds ridiculous. I keep talking about human psychical processes. And we're looking at actually 40 trillion of inside. This is giving us any lessons about . In that second sentence on mental structures, I talked about this process of taking information and processing and what animals are telling me is, as they develop and move up the scale, they're taking in more information. Because they have more information, they can survive better. They interact with the environment in better ways, which is bringing back better information . And in that process, animals begin to create a sensory map of their environment. So, however they're taking that information in, whether it's through the nose primarily, or through echolocation, the sound, or the chemistry, the vibrations, and the water. No matter how they're taking it from the end, they're creating a map of their community. Sensory map is created. It helps guide them through their environment. And that sensory map is the foundation of consciousness. It's sensory consciousness. So, when we're talking about consciousness here, in the end, we're talking about this sensory map that they're created inside their brain. That sensory map is the foundation of consciousness in one. And that map is fundamental to this map. It gets changed all the time. And that, then, is primary consciousness. If you go to the church, it's consciousness. This is a place that we can live. And so, this sensory map is the foundation of consciousness in one. So, there's a whole number of concepts that go into this a little bit more. But just to think about what are some central concepts that we're going to construct a story about animal consciousness. There are some concepts. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's a huge piece of the qualities. Survival. First of all, activity. They're having to survive in their interactions and the external world. The sense, taking this information in. And the perception, processing, which is the processing, attention. As information comes in and it's more and more complex, the brain is set up to filter out that which is not absolutely necessary. And so, if you're focusing in on what's going to teach you a lot. And so, attention and direct attention is a good. And after, this is something we often don't think about when thinking about emotions. When you think about sort of having a lot of times that we have all of these. And the hallmark kind of emotions. And I think it's talking about wearing your emotions on your sleeve. When we talk about human emotions that way. And that colors how we examine animal emotions and origins. So, access. Right from the very beginning, in the first aspect of life, something feels good or it feels bad. But that's the key of the survival. And it's avoiding that community and embracing it. And that would feel good. So, affect is right there at the very foundation of our story. And then, judgment. This has nothing to do with people judging something in court. It has to do with the processing. This information is coming in and based on affect and experience. Learning and memories of the adult. And then, judgment means acting one way or the other. Or, that judgment is all based on the chemistry. And the pro-chemistry. That judgment develops as our sensory math and our understanding of the world develops. And then, you get into human social . We didn't want to say that the human social coordination is really neutral. Well, the genetic mutation is a key key piece. And we'll talk more about this. And this adaptation that's taking place is captured in genes. These genes are determining the way that organisms develop, and how they interact . And how they interact with the same memory. And how they interact with the same memory. And that experience. That's a huge piece. So, when animals are creating their sensory math, that math is based on experience. And it's a subjective experience. Not subjective in . It's in that they are the ones who are knew this math. They are the ones who are experiencing it. And there are those animals, then, that's a subjective experience. So, that subjective experience is the key to the sense of . And then, when it comes back to the self. We're not talking about self-awareness. We're talking about self-awareness. There's a famous word for what it's like to be a bat. And so, the bat has, in its concept of self, it has the way that it incorporates the notion of self. And so, they are the . Testing, one, two, three, testing. Yeah. Testing. Is that better? Much better. Can you hear me now? Cuernavaca. Come in, Cuernavaca. It's better. It's better. Loud and clear. Proceed, please. Okay. All right. Better. So, thank you, Teresa. Then, the next one down here is social communication. And we, I'll quickly run through these and see if I can stop on the dime. But social communication is fundamental from the very beginning. The bacteria have social communication. They communicate cell to cell with chemical molecules. And they make a decision as a community when to attack. So, even this, the one cell, social communication is a key part of this right from the very beginning. It's not depending on what we conceive of as human social communication. And then, the next one is culture. And animals develop their own culture. So, then, if we think of, well, what are some of the concepts that we need to focus in on looking at human consciousness? The key one for Bogatsky is meaning. That is the foundation for human consciousness. The brain-mind processes are there, but in looking at the development of the human psyche, meaning captured through language is the key. And that meaning is part of an internal structure. This is when we're talking about the structure of higher, of human psychical processes. Meaning is the basic unit. And I think Froylan and Natalia in the discussion were talking about the concept of primary unit. And when Bogatsky uses primary to talk about a unit, he's not talking about it in that it comes first in the way that we think about it. He's talking about it in it is a unit that cannot be reduced any further. It's the essential, the primary, the most important. And so, they were talking about it in terms of Parashivanya. And we'll talk more about Parashivanya. But if you think about Parashivanya, what that concept is, is that for all of life, that intersection, that unity between the internal and the external is key. And Bogatsky is saying that for humans, that intersection, that interconnection between external and internal is captured in the concept of Parashivanya. It's the way that we're taking information in and using all of those things that we've talked about, memory, learning, experience, all of those, using in our motion, and then how we process that experience. That's Parashivanya, and it's looking at the unity between the external and the internal, the external, including social relationships. And this concept, which Bogatsky had as central, was the one that Leontiev threw out when he started interpreting Bogatsky's work, substituting in his theory, activity theory, that was supposedly based on Bogatsky. It was based on a foundation of sand because he had taken the essential piece of it and discarded it. And that's the view that is overwhelmingly in the interpretations about Bogatsky's work internationally. A couple of people raised this concept of not really understanding generalization. And it's a very important one, and it's a difficult one to understand. But if we think about an animal, and that animal is in this situation, and there's another danger, another beast that's coming, and based on instinct and socialization, that animal knows, I'm going to get out of here. The next time, a different animal, but related to this one, comes along, the animal doesn't have to go through that initial process, because it can generalize. It can take the specific and then go to the general. And that act of thought is huge for animal survival. The big difference with humans then comes with how generalization is a fundamental part of the structure, the system. Because when two women are sitting around grinding food, and they've come to call this tool an urn, and they then both understand that this sound, urn, represents this object. Then, absent that object, they can go urn, and both of them will understand that because they have the concept. So, if there's a particular kind of rock that qualifies as an urn, they are able to generalize that this urn didn't mean this particular stone tool. It meant all tools used in this particular act. And that's generalization. Every concept then, with language, is in generalization. And that's a fundamental jump in the thinking process. This is fundamental to the dialectical leap that humans made. Because with meaning and concepts and generalization, they were able to capture their world in a lot different way using language and using concepts. And then neuronally, these concepts became part of a neuronal structure that was possible because of what we talked about previously with the 86 billion neurons that humans have. The large number in the frontal cortex, which is responsible for abstract thinking and is precisely the ability to use the words and to generalize that is abstract thinking. That's what you need abstract thinking for. And so, that's a big, big concept. And so, then language then becomes a generalization of a generalization. So, we've got, let's say, three or four different sounds that are used for different grinding and cooking tools. And then, the concept over three years, maybe 5,000 years, the concept of a tool used for grinding and cooking develops. And so, that's a generalization of a number of other generalizations. And it's building this whole structure of generalizations that's the foundation for the conceptual map that we have. And a big piece of that is the thinking-languaging system that we'll talk about next week. And so, we'll also look at subjectivity, that self-awareness, awareness of I. And that was an important piece of when Bogotsky was writing about age three. And then, as I mentioned, we'll do subjectivity and we talked about Parashivanya. So, this key piece for looking at human consciousness is the unity of the external and internal. And the unity of the social and the individual. That's what the concept of Parashivanya is. Now, I'm going to finish up with something that Ayla mentioned in one of her posts. And that was an example of, and a number of people have asked about the ZPD. Again, I think I've said before, it's the most quoted, least understood, to quote, in all of educational literature. And so, Ayla was talking about if a child, she was saying that we don't just, the ZPD doesn't exist in the classroom. She was saying that it takes place in the home as well. It gave an example of a child having lost a shoe. So, then the parent, instead of going and finding it, says, well, let's think, what's the last time you remember that you had your shoe? And then takes the child through that process. And what she's really doing is providing the opportunity for meaningful, because I've got to find my shoe, intellectual, thinking, imitation. And so, what I, instead of the zone of proximal development, I started to think of it more as an affective, because of that interrelationship, there's always affect there. And that's a huge piece of it, the affective proximal zone of meaningful, intellectual imitation. And this concept of intellectual imitation is huge for the classroom, because what we as teachers are doing is what I'm trying to do, which is to make transparent my thinking processes so that it can help you to access Vygotsky's thinking processes. So, I am making transparent my thinking processes. And when you think about it, Isla gave that one example, but this is something that goes back to the origins of all animals. That process of the, usually the mother, teaching the young how to survive. That's, they are, having them imitate the parent, the thinking process is different, a lot more of it is activity, but there's social communication and touch and sound. They are imitating to the young how to survive. That's a key part of play for animals too. That they're learning to survive by playing. And they, you know, you see, they get, sort of get rough sometimes. And so, as adults, caretakers, we are always operating in the affective proximal zone of meaningful, intellectual imitation. With children, as we talk to them, all the language that's coming out, those first, from the first moments, the sounds. And that's another big difference with the animal mind and the child's mind. That the child's mind comes out with, you know, a genetic structure for language and immediately involved in language. So, their development of their elementary mind processes are qualitatively different than those of animals. Because of the language that they have. And then throughout the upbringing, we're constantly talking to our children. And for those of you who don't have children, I'm going to, again, make the assumption that at some point, you experienced your parents using your affective proximal zone of meaningful, intellectual imitation. It's a lot easier. It's a lot easier. That we've all experienced that. That's how we became socialized. That's how we became human. And that's the concept that Vygotsky is getting at with this zone. And the zone, he's talking about in the classroom. But this process is very similar to the kind of process that we need to be doing with our students. And so, thank you, Ayla, for that. So, this is where we will stop. And thank you to Cuernavaca for your forbearance in whatever time is extra for you. And I really encourage everybody to do the posting as soon as possible. So, again, thank you. And we will be in touch in a week. And this Zoom will be up online and the slides will be up online for you to review if you choose. Okay. Bye. So, do we end the meeting now? Yes. Thanks. ¿Ya? Ya. 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 Ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, no sé, nada más antes de ir, no sé qué tanto, sí es importante saber qué tanto están pudiendo seguir la exposición. O sea, independientemente, más allá del inglés que ya representa y el sonido que a veces nos favorece. ¿Va bien todo? Más o menos. Bueno, también para plantear, también nosotros la idea de nuestras sesiones que tenemos es también reforzar y plantear. Entonces, también si necesitan que recuperemos aspectos que han sido tratados, por ejemplo, ahora los podemos seguir desarrollando. Pero recuerden que lo que comentaba Holbrook, el proceso de entendimiento va asociado a muchas otras acciones. Entonces, la participación en estos procesos que ya discutimos también van a ayudar a desarrollar la comprensión. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Ya este, si alguien tiene problemas en los documentos, ya algunos ya me han solicitado acceso y ya se les envía. ¡Gracias! ¡Gracias!